hola hola mis bellas hermosas hoy les presento el nuevo catálogo de copel este nuevo catálogo viene con muchas sorpresas y novedades mis reinas está para no perderse mis reinas no olviden de suscribirse a este su canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún catálogo que estamos subiendo y no olviden dejarnos su buen like nos vemos ahora les dejo con el catálogo nuevo de copel y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.